¡Mamá! Anoche un guajolote no me dejaba dormir. ¿Cuál guajolote, Gaby? Yo no escuché nada. Estaba en el patio, junto al maizal. Fue tu imaginación. Ya vete a la escuela, ándale, que se hace tarde. Nos vemos al rato. No llegues tarde, por favor. Ya sabes que no me gusta que te agarre la noche. Sí, no te preocupes, ma. Gaby, ¿qué tal tu noche? ¿Dormiste bien? Sí, señora. ¿Por qué tanta prisa? ¿Me tienes miedo? No como creer, pero ya se me hizo tarde. Chicos, anoche mientras cenaba se escuchó un grito. Era Doña Licha. No sé qué le habrá pasado porque mi mamá regresó bastante nerviosa. Si yo también escuché y mi mamá me contó que la bruja Casilda quiso llevarse al bebé de Doña Licha. A mí esa anciana me da mucho miedo. Esta mañana me la encontré y me preguntó si había dormido bien. Como si supiera que no pase buena noche. Todo por culpa de ese guajolote. ¿Un guajolote? ¿Qué tiene que ver un guajolote? Pues se plantó en el patio de mi casa toda la noche y no se movió de ahí. Me dio tanto miedo. Tenía la sensación de que me observaba. Niños, está muy interesante su plática. ¿Por qué no la comparten con el resto del grupo? No, maestra, discúlpenos. Se quedarán hasta que me entreguen sus trabajos terminados. Que por lo visto les falta demasiado. Sí, maestra. Adiós, chicas. Nos vemos mañana. Váyanse con cuidado. Que les vaya bien. Hasta mañana. Vámonos, Fer. Camina rápido. Ya es muy tarde. Mi mamá me va a regañar. Me dijo que no regresará tarde. Ay, no exageres, Gabriela. Tampoco es tan tarde. Amiga, mira. Hay que pasar por unos dulces. Está bien, pero compras rápido. Lo prometo. Muchas gracias, doña Lulú. Hasta mañana. Chamacas, esperen. No se vayan. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahí está esa maldita bruja. No volteen. No exagere, doña Lulú. La señora solo está enferma de la cabeza. ¿Qué dices, chamaca? ¿Acaso no supiste lo que le hizo al pobre Tomás? Fue una noche de Halloween. El pobrecito salió a pedir dulces como todos los niños, pero se le ocurrió pasar a la casa de la anciana Casilda. La condenada le dio unos dulces envenenados. En cuanto Tomasito se los comió se sintió mal y se tiró al suelo revoltándose de dolor. Después de eso no volvió a ser el mismo. El pobrecito quedó todo trastornado por el embrujo. También en el pueblo vecino un niño como de su edad desapareció. Sus papás y todo el pueblo lo buscó por semanas. No se volvió a saber nada de él hasta que aparecieron unos huesitos cerca de la casa de la bruja. Pero la muy condenada se fue un tiempo y no volvió al pueblo hasta que a todos se les olvidó. Pero a mí no se me olvida nada de lo que ha hecho esa vieja bruja. Mejor ya nos vamos Doña Lulú que se hace de noche. Espero niñas, mejor dejen que las acompañe mi esposo. Viejo ven, acompaña a las chamacas que ahí está esa condenada bruja otra vez. No es necesario Doña Lulú, nos podemos ir solas. De veras chamacas, esa vieja es peligrosa, váyanse con cuidado. Sí, no se preocupen, vámonos Fer. Fer, ¿ya viste? Creo que la bruja nos viene siguiendo, hay que correr más rápido. Espérame Gaby, tengo miedo. Solo no te detengas. Ya no puedo más Gaby, ya me cansé, y la bruja ya se fue. Sí, creo que la perdimos. Ay, qué alivio. Fer, mira quién está ahí. Ay, no, vamos Gaby, corre por la otra calle. Fer, mira, creo que ahí viene. Ahí viene Fer, corre. Qué alivio que ya estamos en tu casa, eso fue espantoso. Sí, ya viste que es verdad lo que nos dijo Doña Lulú. Sí, nunca pensé que todo lo que se dice de esa señora fuera real. Ahí viene mi mamá, no le vayas a decir nada, no quiero que se preocupe. Hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien señora. Gaby, ¿en qué quedamos? No te dije que no quería que llegaras tarde. Lo siento mamá, pero la maestra nos dejó hasta tarde, para terminar los trabajos. Está bien, entra ya. Hasta mañana señora. Que te vaya bien Fer, vete con cuidado. Si no se preocupe, adiós. Qué extraño, ¿qué será eso? Cálmate chamaca, soy yo. Mamá me asustaste, ¿qué haces aquí? Tengo rato buscándote, ¿qué haces aquí? Nada más. Ándale, vámonos a la casa que ya es muy noche. Sí, vamos. No, no, déjame. Gracias a Dios solo fue un sueño. Ya me voy a la escuela mamá. Que te vaya bien Gaby. Fer, ¿qué haces aquí? Tengo algo que contarte. ¿Qué pasa? Dime. Anoche camino a casa vi entrar a la bruja Casilda a su casa, estaba metiendo un bulto pesado. Ya deja el tema de la bruja por la paz, mejor vámonos a la escuela. No, hoy no pienso ir a la escuela voy a entrar a casa de la bruja, tengo mucha curiosidad de lo que puede haber ahí adentro. ¿Pero qué dices Fer? ¿Te volviste loca? Ni se te ocurra hacer eso, tú la viste anoche convertirse en guajolote. Eres una cobarde Gabriela, si no quieres ir conmigo jaya tú, solo te pido que no le digas a nadie que me viste. Pues no cuentes conmigo para eso. Vete ya gallina sabía que no podía contar contigo. Fer, espera no te vayas. ¿Qué quieres? No tengo por qué seguir escuchando tus sermones. Así que no me molestes, tengo cosas más importantes que hacer. Está bien, vamos pero entras rápido, yo me quedo afuera vigilando. Gracias amiga, ahora hay que apurarnos antes de que tu mamá nos vea. Aquí me esperas Gabi. Guacala que asqueroso huele aquí. El olor es insoportable, creo que me voy a vomitar. Qué extraño que habrá ahí abajo, espero que la bruja Casilda no esté. Qué interesante, tengo visitas. ¿Cómo te atreves? Vas a pagar muy caro haber invadido mi casa, niña metiche. Fer, tranquila, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Háblame por favor. Un cadáver, la bruja comía un cadáver. Un cadáver, ¿estás segura? Te dije que no entraras, corre vamos a mi casa, tenemos que contarle a mi mamá lo que viste. Gabi, ¿qué pasa? ¿Qué haces aquí? No fuiste a la escuela. Mamá, perdóname, no fui a la escuela. Tuvimos mucha curiosidad y entramos a la casa de la bruja Casilda. Y Fer asegura que vio a la bruja comiendo un cadáver, yo no lo vi pero creo que es verdad, pues la casa olía muy feo. Te lo advertí Gabriela, pero hablamos más tarde, ahora tengo que llamar a la policía. Las niñas encontraron un cadáver dentro de la casa de la anciana Casilda. ¿Estás segura de lo que está diciendo? No, pero es su trabajo investigar si es real o no. Está bien. Fer, ¿te sientes bien? Fer, ¿qué te pasa? Respóndeme por favor. ¿Qué pasa? No lo sé mamá, Fer está rara, no ha hablado desde que me dijo lo que vio. Debe ser la impresión por lo que vio, esperen aquí, voy a prepararle un té. Fer, espera, ¿a dónde vas? Me voy a mi casa, ¿quieres que te acompañe? No. ¿Y Fer dónde está? Ya se fue, dijo que se iba a su casa. Pobrecita. Ya voy, ya voy rayos, ¿quién toca así? Que se le ofrece oficial, puedo ayudarlo en algo. Buenas tardes señora, recibimos un reporte de los vecinos de que dentro de su casa tiene cosas inusuales, tengo que pasar a checar. Pase señor oficial, ¿qué cosas inusuales puede tener una anciana como yo? Si me lo permite tengo que revisar toda la casa. Pase oficial sin problemas. Ya terminó de revisar y como no encontró nada, le voy a pedir que se retire. Siento mucho verla molestado, discúlpeme de verdad, no solo hago mi trabajo. Pues al parecer no lo hace bien, pues esta mañana una niña invadió mi propiedad. Pero no se preocupe, no presentaré cargos. Muy bien, con permiso. Y a ustedes que se les perdió metiches, largo de aquí. Me las vas a pagar niñita. Ahí viene el policía mamá. Buenas tardes, revisé la casa de la señora Casilda y no había ningún cadáver ni nada que se le parezca, solo encontré a una anciana molesta porque una niña irrumpió a la tranquilidad de su casa esta mañana. Pero revisó bien oficial. Por supuesto, esto parece más un invento de una niña que no quiere ser castigada por lo que hizo. Mi amiga no es ninguna mentirosa. Cálmate Gaby, luego hablamos entra a la casa. Disculpe oficial, siento haberle hecho perder su tiempo. No se preocupe, solo mantenga vigiladas a las niñas para que no vuelvan a cometer algo como lo de esta mañana. Yo las vigilaré, muchas gracias. Para servirle. Ahora sí Gabriela, me vas a explicar por qué te empeñas en desobedecerme. ¿Ahora quién? Buenas noches, siento molestar pero ando buscando a mi hija Fer. No ha llegado a casa y pensé que estaría aquí con Gaby. No señora Fer no está aquí. Esta mañana estuvo aquí porque entraron sin permiso a la casa de doña Casilda y Fer quedó impresionada por lo que vio. ¿Qué fue lo que vio? Un cadáver. ¿Qué pasa mamá? Es la mamá de Fer, vino a buscarla porque no ha llegado a su casa. Qué extraño, Fer tiene horas que se fue, yo iba a acompañarla pero ella no quiso. ¡Ay Dios! ¿Dónde estará mi chamaca? No se preocupe señora, ahorita yo le ayudo a buscarla. Ya no sé qué hacer, y si se la llevó la bruja. No diga eso, mejor vamos a buscarla. Gaby quédate aquí, luego regreso. ¿Dónde estará mi amiga? Tengo que ir a buscarla. Hola Gaby, ¿por qué no fuiste hoy a clases? Chicos han visto a Fer. No, ¿qué pasa? Esta mañana Fer entró a la casa de la bruja Casilda y la vio comiéndose un cadáver. Después de eso fuimos a mi casa estaba como ida. Lo peor es que se fue de ahí diciendo que se iba a su casa, pero su mamá acaba de ir a buscarla. Dice que no ha llegado y no la encuentra por ningún lado. No puede ser y si esa bruja se la chupó. No digas eso Pablo, mejor ayúdenme a buscarla. Está bien, vamos. ¿Escucharon eso chicos? Sí, miren hay alguien entre los arbustos. Ay nanita es la vieja bruja. Chicos creo que es Fer. Los gritos vienen del puente. Si es ella, corran vamos a buscarla. Mira ahí está Fer. ¿Qué haces aquí amiga? Tu mamá está preocupada buscándote. ¿Sabes? ¿Ya vieron? Ayúdame por favor. Amiga, ¿qué te pasó? Contéstame. Eso le pasó como me dice. Me diéndose de dónde no le llamaron. Pero ya me habló de jugar. Llegó la casa. No, 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 no ¡Suscríbete!